Tierra hermosa de mis sueños Donde vi la luz de inmeda Donde hirió la inmensa hoguera Ven a quien te ofrecer Hoy vamos a cambiar el mundo Decir buenos días toma dos segundos Mira como esto cambia la energía de la gente Como después la vuela onda vuelve Pequeño detalle como esto es transformar el mundo Queremos reiterar ese agradecimiento Y a través de usted a nuestro presidente Por beneficiar a Manaví Por beneficiar a Manta, Montecristi, Jaramillo A todos los cantones de esta nuestra provincia Con estos insumos Pero sobre todo con el talento humano Gracias en nombre de todos y de todas Señoras y señores ¡Viva Manaví! Es evidente el fortalecimiento de nuestra Policía Nacional Lo que sin lugar a dudas permite atender Todas las demandas de seguridad ciudadana Quiero reiterar a ustedes que Nuestra Policía Nacional La Policía de todos los ecuatorianos Su policía está empeñada en ofertar un servicio de excelencia De calidad y calidez para vosotros queridos conciudadanos Ciudadanos y ciudadanas Hacemos la entrega de estos chalecos antibalas 400 de los 40 Los primeros 400 de los 45 mil chalecos que entregaremos hasta el mes de agosto en nuestro país 10 vehículos más de los 4 mil 100 vehículos que estamos entregando a nivel nacional Radios Estas 20 radios fijas Para las diferentes UPCs y comandos De las cerca de 30 mil radios que estamos entregando también a nivel nacional Y obviamente, sobre todo entregamos a la provincia de Manaví A 78 nuevos y nuevas oficiales Que forman parte de este nuevo grupo De esta nueva generación Que conjuntamente con el mando Y nuestros policías Y clases y oficiales Que en su gran mayoría son honestos de corazón Como lo ha dicho nuestro comandante general Están dispuestos a dejar su vida Si fuese necesario Para protegerles a ustedes Nos seguimos jugando el todo por el todo Por una Manaví Segura Por una Manaví De la convivencia social pacífica Queremos ciudadanos y ciudadanas de Manaví De nuestro país Que ustedes vivan sin miedo Y por eso Vamos a seguir trabajando Conjuntamente con ustedes Muchas gracias Es excelente Porque siendo realistas Antes Yo era todavía pequeña Pero antes Era de nada La corrupción que existía En la policía nacional Y es por eso que tenía la imagen Desde que estamos trabajando Ya con el señor ministro Serrano Ha cambiado radicalmente La imagen de la policía nacional Se ha cambiado bastante En el hecho de corrupción Ya no tenemos tantos miembros policiales Corruptos Todos trabajan porque es bonito Porque les gusta Porque tienen vocación De servir a la ciudad Yo tengo 57 años Y ya voy a cumplir 58 Y hay una policía renovada Una policía profesional Una policía que trabaja Con entusiasmo Con fe Con confianza Porque en primer lugar Ve en su jefe máximo Como es el ministro Y de igual manera Con el comandante general De la policía Que están Permanentemente renovando Conocimientos Y entregando A nuevos valores Como esta noche Y tarde La hemos vivido Aquí en Manta Entonces La diferencia Es notoria Marcada Y hoy por hoy Se ve Nuevos anhelos De cambio De vitalidad Y de vida Para vivir En este Ecuador Con más tranquilidad Ministerio del Interior